Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este hermoso, pues tenemos una nueva actualización sorpresa que llegó, como dicen, de sorpresa, la 0.47.3 y que trae, trae una nueva ruleta, una nueva ruleta gratis, una nueva ruleta llamada ruleta de la suerte, que es totalmente gratis, donde te puede salir la skin del bolt, ¿Qué hay de diferencia con las demás ruletas? Es que esta ruleta, aquí te dice que te puede tocar gemas, 50% de gemas, ¿no hombre? Eso está muy bien, también dentro de esta ruleta puedes ganar 500 gemas, por lo que vi, y puedes ganar fichas y además puedes ganar un aspecto, también está este aspecto de bolt, que la verdad es que está bastante genial, pues vamos a probar, recuerda que esta ruleta la puedes girar cada cierto tiempo, Ahorita si la giro, porque lo giré en mi celular, cada 5 horas se puede girar, o quién sabe cada cuándo se pueda girar, esperemos que cada 5 horas estaría rotísima, pero bueno, vamos a ver que nos puede tocar en esta nueva ruleta gratis, así que vamos allá, vamos allá a ver que nos puede tocar. Ruleta jugada afortunada, la verdad es que, uy, vi, vi muchas gemas, ahí está la skin, 10 gemas, oye, hay buenos premios, bueno, me tocaron 10 gemas, pero miren, son gratis, son gratis las gemitas, esto si lo vas ahorrando te puede alcanzar para un torneo, te puede dar para una tirada, o para el pase si te faltan poquitas. Pues la verdad que está todo bien, no, es cada 24 horas, bueno, cada 24 horas, bueno, a mí me toca girarla cada 24 horas, pero la verdad que está bastante bien. ¿Será la única forma de obtener este skin? No lo sabemos, supongo que con el tiempo y con formación extra que nos estén proporcionando los estúmules, sabremos si esta será la única forma de obtener este skin, o habrá una oferta o algo así para poder, este, tomar este skin, pero de ahí afuera, pues la verdad que está bastante, bastante bien, eh, esa ha sentido. También hay una cosita que agregaron, que no sé si todavía esté disponible, pero según en los eventos, te va a mostrar una posición en el, en el, en el evento que estás, pero pues ya la estuve explorando y la verdad es que no encuentro esa sección. Supongo que con el tiempo lo estarán poniendo. Por cierto, ¿ya está la skin puesta? Ya debería de estar la skin puesta. No, no está la skin puesta. Supongo que te la tienes que ganar así. Te la tienes que ganar así la, la, la skin de, de la nueva ruleta. Pues la verdad que bastante bien. Digo, ¿es gratis? Es gratis. Supongo que cada, cada, ¿cuánto tiempo estará esta ruleta? Tampoco dicen. Supongo que esta ruleta llegó para quedarse. Y yo creo, porque está en esa sección donde siempre están las cosas que se dan gratis. Por ejemplo, ¿es acuerdan que había otra, otra ruleta? Pues supongo que la quitaron. La quitaron y pusieron esta nueva ruleta. Y pues la verdad que está bastante bien. Por lo menos te asegura que te va a tocar mucho más gemas y, y fichas que, que el, que la ruleta anterior que estaba. La verdad es que para mí eso está bastante bien y con la posibilidad de que te puede salir este skin. Ya veremos. Dijo, esperemos que en un futuro se pueda, este, sacar este skin de otra forma. O si no, habrá que girarla todos los días para ver si en algún momento nos llega a tocar esta skin. Que la verdad que bastante bien. Bastante bien para hacer un skin gratis que en algún momento te va a salir. Ojalá pues tú tengas suerte y pues te salga la skin. Y pues ya lo veremos con el tiempo. Así que, pues ya sabes que si, este, pues la nueva ruleta. No hay mucho que comentar. Simplemente esperar las nuevas actuaciones. De aquí entré y no hay nada más de la actuación. A excepción de lo que, pues ya sabemos que, que está, que está siempre. Y pues ya, a esperar, a ver que, que saca nuevo. Y esperamos que esta ruleta, pues este, haya otra posibilidad también de sacar a esta skin. Así que, ya sabes, si te gustan mis videos, dale manita arriba, suscríbete, activa la campanita. Y nos vemos en un próximo video o futuro directo. Pues así, ahora todos. Bye, bye.